Bien, así es. Esta situación es la que atraviesa el señor Miguel Mario Bruce, con quien conversamos esta tarde. Iván L. ha pedido acá a algunas instancias, organismos internacionales, como también acá en Panamá, pues que se le dé ese asilo político, precisamente por su situación allá en Cuba. También manifestaba que él, de hecho, tiene un hijo de 21 años que está preso en ese país y que hasta este momento ha hecho todos los esfuerzos, los intentos, para que en Panamá se le pueda dar esa condición de asilo político, toda vez de que él en su país pertenece a un gremio opositor al gobierno de los Castro. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba el señor Bruce con relación a su condición migratoria. Yo traigo mis pruebas, son las pruebas que yo tengo aquí, mi expediente, donde vengo yendo del régimen de Raúl Castro. Primeramente Fidel Castro y a continuación el hermano Raúl Castro siguió. Y aquí estamos esperando al presidente de Panamá que nos dé la solicitud de estadía aquí en el país. Pero realmente no hemos tenido esa virtud y hemos pasado mucho trabajo porque venimos desde Guyana hasta aquí, hasta Panamá. Pasamos. Bien, son varios los intentos que ha hecho el señor Bruce para que se le tome en cuenta. ya incluso ha hecho una reconsideración otra vez para que sus documentos sean aceptados, sean evaluados y que se le pueda dar por lo menos a él y a su esposa esa condición de asilo político en nuestro país para poder permanecer en Panamá o seguir nuevamente su curso hacia Estados Unidos. Pero de momento es el panorama que se presenta y la condición tanto de este señor cubano como también hay otros más que están solicitando esta condición de asilo político, este refugio aquí en Panamá. Pero hasta el momento pues se le ha negado totalmente esta condición. Es la información, Iván. Retornamos a estudios. Muy bien, besos.